Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado No hay nada de lo que yo conozco es definido Ni todo lo que te he hecho más o menos Que se sienta, que se sienta Ay, no sé cómo estar sin ti Teniendo todo y nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Por acá, por acá Si tú no estás aquí a mi lado, nada me va a dar Ay, no sé cómo estar sin ti Teniendo todo y nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me va a dar Ay, de todo el mundo Vivo enamorado y loco Y yo sin ti, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Yo que sé en mi doctorado, enamorado y loco Yo sin ti, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Aguanta, por acá, el merengue, el merengue viene Una casa de campo Con miles de premios sobre el tabliero Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero de amor Y no sé cómo estar sin ti Teniendo todo y nada me queda sin ti Ay, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada vale ya No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo y nada me queda sin ti ¿De qué me vale? El que tiene el trago prendido Los mil niños Mil honores, de nada me vale ¡Va el mundo! Y yo sin ti, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Enamorado y loco Yo sin ti, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Lo que sé en mi doctorado ¿Dónde están los bonitos aquí? ¿Dónde están los bonitos aquí? ¿De nada? ¿De dónde están los bonitos aquí? Calle, esposa en la casa ¡Ah! ¡Esposa en la casa! ¡Colombia! ¿Dónde están las cubanas? Las cubanas también Enamorado y loco Y yo sin ti, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Buenas noches, ¿ah? Un periquito para cobrar Para empezar tranquilo, ¿verdad? Para mí es un placer estar aquí también Hace ratito no se viene para acá ¿Dónde están los que no son boricos? ¿Vienen? ¿Vos que en la casa de Venezuela también están por ahí, ¿verdad? Venezuela Cuba, Cuba en la casa, Santo Domingo ¿Ah? ¿Quieren perreo o no quieren perreo? Como que lo siento, como que no están Estamos al día, estamos vivos, todo el mundo Dice algo así Me dijo si son tarde, ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevan las zongas a conseguir alcohol Pa' conocernos mejor A ti se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella, eso es normal Se echó los fresos, fuego bien charlatán Y así Lo que sí están solos Cantiéndonos por un rato Así como hacen todos A lo largo del rato Minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Bueno, 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 suavecito, suavecito Eso Este beso al aire estivo Asioso con las ganas me dejó Aunque no le quedaba ese guille Me le pegué y le digo Ustedes, ustedes Solos Cantiéndonos los dos Cantiéndonos por un rato Así como hacen todos A lo largo del rato Minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Tú estudias de DJ No vienes, no se te conoce Tú eres loca con la music De Tony, de Ramp Y yo soy loquito con la funa que este Ah Esos olores Hacen que este perro se enamore Me gusta tu guillín Me gusta tu guillín como baila mi canción Es que era bonita Casa de Leones La gente La gente ya trae el VIP La tan pasando bien Pero más ilusiones Loco por probarte Lo más que me gusta es cuando te suelte el pedo Solos Tirándonos los ojos Cantiéndonos por un rato Así como hacen todos A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase ¡Sí! ¿Eso se la sabe, no? ¿Se siente, se siente? ¿Dónde está Venezuela por ahí? ¿Dónde está Venezuela en la casa? ¿Dónde está Colombia? ¿Colombia también que está por ahí, no? ¿A cuánto le gusta beber hasta mañana bien duro, bien amanecido? Ella está buscando con quién bailar Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo ¿Cómo decimos? Desde que te dijo bates mi atención Demasiado ve que eres mi tentación Desde que te vi pañatita el sudor Ustedes no oídos, no oídos Desde que te dijo bates mi atención Demasiado ve que eres mi tentación Desde que te vi pañatita el sudor Es mi mayor atracción Atrévete a decirmelo Viste que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Aquella noche cuando lo vi caminando Me llamó la atención, me subió la presión Yo no le dije que mis hijos eran los dos Y por alguna razón con ella se me dio Ella supiera ser cumbia y entendiera que me gusta demasiado Cuando quisiera que conmigo repitiera lo que hizo ahora Desde que te dijo bates mi atención Demasiado ve que eres mi tentación Desde que te vi pañatita el sudor Mi mayor atracción No bates mi atención Eres mi tentación Desde que te vi pañatita el sudor Hay otra A veces me di cuenta que no hay otra Que lo haga también Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Yo sé que te canta así Hasta que se rompe el suelo Para sígueme bailando así Suelta como gaste el cielo Yo sé que te canta así Hasta que se rompe el suelo Para sígueme bailando así Todo lo siento a ustedes Desde aquella vez que la besé Ya no viste, no viste A tu Ayer lo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le roe Por cómo me di cuenta que Y desde que te vi pañatita el sudor Mi mayor atracción Dame una bulla Esa canción más o menos, ¿verdad? Ustedes quieren perreo Quieren malganteo ¿Ah?